En cumplimiento del precuerdo que firmó por colaboración con la justicia Colombia, el exgobernador de Córdoba, Alejandro León Muscus, apenas llegue al país procedente de Estados Unidos, pagará cinco años y tres meses de cárcel. Así lo explicó el ministro de Justicia, Wilson Ruiz, al confirmar la captura en Estados Unidos del exmandatario de los cordobeses. Quiero informar que el servicio de alguaciles de los Estados Unidos confirmó la captura del señor Alejandro José León en el distrito sur de Florida, en los Estados Unidos. El señor León fue capturado por solicitud de Colombia, que pidió su extradición para que responda a una condena que tiene vigente por el delito de concierto para delinquir agravado. Por razones del preacuerdo que fue aprobado, se hizo merecedor a la pena principal de cinco años y tres meses de prisión e inhabilidad para ejercicio de derechos y funciones. Con el conocimiento de esta captura, he dado la orden para iniciar los trámites correspondientes para hacer oficial su envío a Colombia y ponerlo a disposición de la justicia. El Ministerio de Justicia y del Derecho seguirá trabajando para que quienes cometieron delitos en nuestro país y se encuentren refugiados en el extranjero, vengan a responder por sus deudas ante los jueces de la República de Colombia. Así, seguimos combatiendo y castigando de frente a la corrupción. Alejandro León es señalado de varios actos de corrupción. Ayudó a destapar el cartel de la toga, el escándalo más grande que haya develado la justicia en Colombia. Por ese caso, hay magistrados condenados, detenidos y prófugos de la justicia.